Si recuerdas, hablamos de que lo que queremos es poder hacer peticiones que estén basadas en la localización del usuario, de tal forma que estas películas populares estén relacionadas con la ubicación del usuario, en vez de ser algo general. Para ello, por tanto, vamos a necesitar el permiso de localización. Dentro de los permisos de localización hay distintos niveles dentro de qué elemento del dispositivo vamos a utilizar para recuperar esa localización y los vamos a ver ahora mismo. Si nos vamos aquí al Android Manifest, le podemos decir que esta aplicación usa permiso y aquí hay un montón de permisos que podemos definir. Cada uno de ellos sirve para una cosa en particular y puedes ir a las guías de Android para chequear para qué sirve cada uno. En nuestro caso queremos el de Location y tenemos un montón de permisos distintos. El AccessCoseLocation, AccessFindLocation y luego otro que se ha añadido recientemente que es el AccessBackgroundLocation. El CoastLocation sirve para tener una localización a alto nivel, es decir, nada muy exacto. Esto sirve, por ejemplo, para obtener la región del usuario sin necesidad de saber exactamente en qué calle está, por ejemplo. Este es el permiso que se utilizará normalmente porque si intentamos utilizar permisos un poco más detallados todo se va a volver un poco más complicado. Entonces, si lo único que necesitas es saber la ubicación general de un usuario con AccessCoseLocation será suficiente. Esta es la que vamos a utilizar nosotros en la aplicación. Luego tenemos otra que es AccessFindLocation que va a utilizar el GPS y por tanto puede tener acceso a una localización mucho más exacta. En nuestro caso no vamos a acceder a la FindLocation sino que vamos a acceder exclusivamente a la CodesLocation. Y por último tendríamos AccessBackgroundLocation. En las últimas versiones de Android se han puesto muy restrictivos con lo que puedes hacer en segundo plano con respecto a la localización para que no pueda haber aplicaciones sin nuestro consentimiento que estén recuperando la localización en segundo plano y por tanto para pedirlo existe un permiso extra y hay que hacer ciertas configuraciones extra que van a complicar bastante la tarea de las aplicaciones. Así que a no ser que sea estrictamente necesario que utilices la localización en segundo plano, te recomiendo que no la uses. Primero porque es información que es difícil que al usuario se le escape y segundo porque hay muchas restricciones hoy en día para poder hacerlo. Así que en nuestro caso vamos con CodesLocation y con este permiso vamos a poder acceder a la localización más a alto nivel del usuario. Esto nos servirá perfectamente para obtener la región que al final va a ser el país en el que esté la persona y enviársela a la petición del servidor. Una vez visto esto en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer esa petición al usuario para que nos apruebe el permiso. ¡Gracias!